hola mis amigos cómo están espero están pasando un excelente día hoy vamos a explorar esta belleza de casa ubicada en Bastrop y bueno Bastrop tiene varias subdivisiones que bueno en inglés se le dice subdivisiones pero normalmente uno en latinoamérica le diría como barrios o vecindarios entonces este es uno que apenas están empezando a construir las casas pero los precios están pues todavía bien buenos porque a medida que las casas se van construyendo y se van vendiendo entonces las otras que van a construir van a ser un poquito más costositas y luego otro poquito más costositas a medida que se vayan vendiendo entonces me parece que en este momento es excelente para entrar en el mercado y sobre todo por las ayudas que a la constructora tiene para ustedes entonces vamos a explorarla y le voy a dar todos los detalles mientras la vamos mirando ok mis amigos entonces como usualmente hacemos vamos a empezar a explorar esta casa desde la parte de afuera y como les decía esta es una nueva subdivisión o un nuevo vecindario entonces van a ver que muchas de estas casas las están construyendo o están recién construidas entonces como podemos ver así es como se ve por el momento pero recuerden que todo esto pues va a ir cambiando a medida que vayan a ir construyendo las cosas también vienen unos bueno en inglés se le dice amenities que eso quiere decir como unas zonas familiares donde las personas pues no solamente es como un vecindario solo para vivir sino también tiene zonas de recreación como piscinas va a tener canchas de bueno en inglés hay un aquí en Estados Unidos está hay un deporte que se le llama pick a ball que es como una especie de tenis pero la raqueta es más chiquita y se está jugando bastante entonces va a tener canchas de esto y diferentes otras canchas de deporte inclusive hasta un food truck que es para las personas inclusive pueden comprar comida bueno en la localización también es muy buena porque aquí cerquita hay muchos o sea varios restaurantes está walmart está a los supermercados bueno realmente hay de todo entonces vamos a entrar y vamos a ver cómo se ve ok mis amigos entonces al abrir aquí la puerta lo primero que vamos a encontrar es oh por dios vamos a ver Dios mío se ve tan hermosa ustedes qué opinan déjenme saber aquí en los comentarios apenas entramos aquí a la izquierda vemos que hay un cuarto flexible este cuarto se ve abierto como ven no tiene ninguna pared o puerta porque esta recuerden es una casa modelo más sin embargo esta misma casa la pueden volver a construir y eso se puede cerrar para que quede un cuarto privado con su puerta mira que también tiene closet entonces quedaría como así cuarto flexible ahorita pues la constructora nos muestra pues una idea de cómo arreglarlo para una oficina sí pero realmente todo depende de lo que ustedes quieran para que la casa que pues depende de lo que ustedes pues necesiten y aquí pues vamos a ver cómo se ve el closet si caminamos por este lado vamos a abrir ok entonces si ves el closet va hasta arriba el techo se ve súper alto y baja entonces tiene muy muy buen espacio inclusive bueno ustedes más adelante lo pueden rediseñar para que luego puede colocar no inclusive más cosas recuerden que como es la casa modelo entonces el piso también pues está ya hermoso así sin sin mucha carpeta por lo general hay algunos builders que muestran así la casa modelo y ya cuando te la entregan a ti cuando la construyen algunas áreas tienen carpeta si en comparación a las que no tenían la casa modelo pero eso se puede preguntar bueno y al lado de la puerta vemos que van a ver dos habitaciones se le dice como habitaciones juniors que son habitaciones pues obviamente más pequeñas en comparación a la al cuarto principal y también son como más para el cuarto de visitas o un cuarto si alguien necesita un cuarto más de oficina un cuarto para los niños y sí pues de diferentes y como ven aquí tenemos el closet no sé si notan pero la puerta está súper alta y eso también le da mucha elegancia a las casas cuando el umbral de las puertas es alto y las puertas son largas eso ayuda mucho a que la casa se vea más bonita entonces eso también se los dejo ahí de tip y si abrimos aquí closet vamos a ver que se parece al que habíamos visto ahorita en el de la oficina también está alto tiene el mismo diseño y así se ve en profundidad está bueno realmente o sea un cuarto un closet pues sencillito pero si tiene buen tamaño todo depende como ustedes no como uno arregle las cosas y ese sería el segundo cuarto como ven estos dos cuartos principales están cerca a la entrada de la casa tienen a la parte de enfrente y bueno este cuarto vendría a ser el otro más sin embargo pues ahorita como les decía es casa modelo entre las casas modelo pues también la usan para mostrarle a las personas como las constructoras como esta se diferencia a la otra por lo menos un ejemplo pues ahorita estamos mostrando una casa de David Wigley es una constructora que realmente ha tenido varias condecoraciones últimamente aquí en Austin por algunos años seguidos más o menos cuatro o cinco años seguidos ellos aquí lo que están mostrando es cómo hacen las cosas en el interior que le colocan pues la estructura de la madera es más gruesa también la forma en que pegan la madera el framing también es de forma diferente o así la casa pues tiene un poco más de flexibilidad y tiene menos problemas de foundation también que cuando van a estar todo esto es adentro ¿no? detrás de la pared entonces cuando ellos pegan las maderas y el framing pues usan una especie de foaming que es como una espuma especial para que no se escape la temperatura y así pues no tengan que estar prendiendo el aire acondicionado o sea que el aire acondicionado no se prenda todo el tiempo y pues haya más eficiencia en la energía otra cosa bonita que me parece de la constructora es que por dentro de estas paredes hay unas tuberías más o menos que ven así pero se las muestro no sé si alcancen a ver bueno una tubería azul y verde ¿sí? esas tuberías van por dentro de la pared ¿qué quiere decir? eso es para el control de plagas porque como saben estamos en Texas y aquí pues si hay pues esos animalitos a veces aparecen escorpiones que las cucarachas que las arañas por lo menos en mi casa aparecieron dos arañas que le dice la araña viuda o en inglés a ver si me volvió el nombre en inglés pero es esa negra que tiene como un cosito rojo en la colita que es súper venenosa bueno cuando esos animales van a entrar a la casa antes de entrar entonces estos sistemas de riego que están dentro de las paredes uno les puede claro vienen empresas que uno las contrata para cada ciertos meses uno aplicar como ese sistema de veneno entonces los animales antes de entrar a la casa pasan como por ese sistema que es como una trampa y ahí mueren entonces ninguno de esos animalitos puede entrar a tu casa eso me pareció muy bonito bueno y aquí tenemos un baño completo el cual es compartido con estas dos habitaciones que acabamos de mirar como vemos tiene su tina, su regadera y pues tiene buen espacio realmente pues es un baño cómodo claro esta recuerdan es casa modelo entonces así como se ve el piso y como la pintaron aquí de verdecito con dorado bueno pues realmente puede que cuando se la entreguen esté toda blanca entonces todo depende de cómo ustedes la quieran decorar entonces aquí la casa modelo pues también te da ideas de cómo la puedes pintar, cómo la puedes arreglar igual lo bonito de que te la entreguen a una blanca es que tú puedes decorarla de la forma que quieras y pintarla de la forma que quieras bueno y aquí entrando a este lado de la casa vemos que hay un espacio bien amplio tenemos la cocina con el comedor y ahí más adelante está la sala entonces se presta para entretener a toda la familia cuando venga pues cuando vengan a visitarnos o bueno solamente la familia sino los amigos entonces es bonito porque uno puede cocinar aquí y mientras prepara las cosas uno también los puede atender y tomarse una copita de vino y acá todo bien bien bonito y aquí como ven este comedor pues tiene seis puestos entonces pues ahí se imaginan tienen como más idea de qué tan grande es este tamaño tenemos varias ventanas alrededor también que nos permiten pues la entrada de la luz natural y eso hace que la casa se vea también más grande así se ve desde este ángulo y vamos a ver aquí la cocina recuerden como es casa modelo pues tiene todas las aplicaciones o electrodomésticos cuando te entreguen a ti tu casa vienes sin electrodomésticos sobre todo casi siempre vienes en la nevera bueno y si continuamos por aquí vamos a ver que bueno ahí en el fondo estaría la parte de la lavadora y las secadoras y es el cuartico para la parte del aseo y pues ya esto depende de lo que a ti te gustaría como te gustaría decorarla para que coloques tus diferentes cosas o de pronto aquí puedes colocar también como una especie de armario largo para colocar la escoba o la aspiradora cosas así bueno saliendo por aquí podemos ver que tenemos un espacio como bien chévere para poder colocar las cositas del café o del té dependiendo de lo que quieras pero mira lo amplio que se ve también ten en cuenta como esta es la casa modelo ahí arriba pues hay unas esta estantería que tiene el vidrio o sea ese espacio que tiene vidrio eso es un upgrade o sea eso que eso se ve es algo nuevo por normalmente la casa viene sin esa parte donde está la parte del vidrio sino hasta estos gabinetes que están cerrados hasta ahí pero si tú quieres agregarle eso se puede agregar o si no pues más adelante cuando ya te la entreguen entonces te puedo ayudar a buscar una persona que te haga el trabajo porque conozco varias personas que están aquí en Austin y trabajan bien así que pues estoy llena de personas que te pueden ayudar también y aquí a este lado podemos ver el horno con su estufa como vemos pues la estufa está incluida con el horno a veces vemos que el horno están en algún otro lado de la cocina pero en este caso están juntos y igualmente tenemos todo este espacio para poder guardar todos los platos que las ollas que los condimentos que tanta cosa que uno guarda dentro de la cocina verdad lo bonito de los detalles que me gustan son estas agarraderas que están así como en forma de mitad de rectángulo me parecen súper lindas y también estas microondas últimamente vienen así con estas agarraderas que se ven como más elegantes no sé qué opinan déjenme saber aquí en los comentarios y volteando por este lado vemos la isla y ya la isla pues también tiene sus gabinetes entonces tenemos inclusive más espacio para guardar nuestras cosas y aquí tenemos el lavaplatos que sería la máquina para esto entonces como se ve así se ve bueno para las personas que nos ven desde otros países así se ve un lavaplatos yo la verdad no sabía no sabía cómo se veía un lavaplatos hasta que llegué a este país porque pues en Colombia no realmente no lo usa entonces bueno así se ve y pues aquí se haría una parte pues del lavaplatos como tal ya cuando uno lo lava a mano y como ven es un solo compartimiento muchas veces vienen dos compartimientos pero recuerden que puede que algunos de estos detalles cambien cuando te entreguen tu casa si aquí pues como es la casa modelo vine con todos estos upgrades que serían como las renovaciones que se le agregan al plano básico de la casa y en este lado pues vemos la parte de la sala como vemos tenemos un sillón este sillón que se ve aquí tiene más o menos tres puestos me corro por aquí para que puedan mirarlo este sillón más o menos es como para tres puestos como pueden ver de pronto cuatro si son más delgaitos holgaitas y aquí tenemos dos sillitas más entonces les muestro eso porque les da una idea de qué tan grande es la sala a veces inclusive pues si ves te queda espacio de aquí hasta allá o sea te está todo este espacio aquí por si quisieran colocar inclusive un sillón más largo entonces pues si eso les ayuda a a ver qué tan grande es como ven aquí pues tenemos también todas estas ventanitas y esta ventana está súper larga realmente súper súper larga me parece muy elegante y se ve re bien y también por lo mismo que tenemos el el patio ahí pero ahorita lo exploramos porque muchas veces tenemos nuestras mascotas y es fundamental tener el patio bueno y aquí vamos a encontrar el cuarto principal ay por dios déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan porque mira que se ve divino 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 en esas luces de arriba como combinan dios mío agarren todas estas ideas para su casa porque como les digo cuando se las entreguen la suya va a estar blanca entonces todas estas ideas las pueden tomar para tu casa aquí como vemos este cuarto principal está bastante amplio porque esa cama que está ahí es una cama king o sea de las camas más grandes que hay en el mercado y aún así tenemos mucho más espacio aquí a la derecha y luego si nos movemos por acá inclusive más espacio a la izquierda también tenemos dos ventanitas pequeñas arriba y eso me parece bonito porque no se está viendo allá la otra casa del vecino sino es pues te da más privacidad y también entre la luz y así nos movemos por este lado vemos que hay más espacio y todo este espacio desde donde termina la cama hasta donde está esta ventana pues está bastante amplio por eso colocaron inclusive dos sillitas más porque como había tanto espacio pues había que colocar algo y porque ¿qué hay estas dos ventanas? bueno recuerden que es la casa modelo entonces a este lado se supone que ya va el garaje ¿sí? el garaje pero como es casa modelo pues ahí hay una oficina del constructor entonces por el momento es así pero más adelante ya cuando vendan todas las casas como les digo apenas están empezando pero van a construir 1200 casas y apenas están empezando entonces pues eso mientras se venden el resto de casas pues mantienen eso como oficina ya lo último cuando vendan esta que realmente siendo muy sincera esta va a ser la más cara porque va a ser la última entonces pues eso hace que más adelante esta oficina la convierten ya en el garaje y entrando en el baño podemos ver que tenemos dos lavamanos y mira que tenemos una homogeneidad en todos los colores de la casa porque estos mismos colores estaban dentro de la cocina entonces pues mira que eso hace que la casa se vea más elegante realmente mantener una armonía de colores ayuda mucho y como vemos aquí tenemos una super regadera y digo super porque es que realmente si está larga y claro como todo eso está ya cuando uno va a abrir el agua y esa agua al principio sale fría pues para que no te dé frío entonces aquí es donde está la palanca para abrir el agua y así se ve déjenme saber en los comentarios que opinan porque ya no sé qué tan grande se vea dentro del vídeo pero es que realmente o sea es que imagínate yo estoy súper caminando acá se ve súper bien y saliendo vamos a encontrar un closet que es esto sería el closet del inodoro y como les decía las puertas las mantienen altas y suele para darle más elegancia y entrando por acá vamos a ver el closet que será el closet del cuarto principal y pues si tenemos un buen espacio realmente claro recuerden que todo siempre va a estar dependiendo de cómo lo organizen porque cuando ustedes organizan los clósetes inclusive pueden adicionar más cosas entonces ese es el closet y nos faltaría por el momento la parte de atrás pero vamos a explorarla porque allá va a estar el garaje también o sea como sea el garaje les vamos a verlo bueno entonces entrando por esta puerta bueno saliendo realmente por la puerta vemos que ahí estaba la sala y así es como se ve entonces en la parte ya aquí afuera como vemos tenemos un patio cubierto y pues me encanta porque realmente al estar cubierto se siente como más más chévere para poder no sé pasar un tiempo aquí afuera algunas personas le gusta hacer algún picnic o a la niña le gusta ahogar o cosas así o sea es bien bonito realmente es un vecindario súper tranquilo súper súper tranquilo y como vemos bueno aquí a este lado en este vecindario en esta subdivisión de Adelton están haciendo las casas de una forma en la que el garaje queda en la parte de atrás entonces así es como se vería pero abrimos la puerta entonces mira así es como se vería la parte de atrás como vemos está lleno hay mucha naturaleza en este lado bastante mira inclusive hay gente ya moviéndose a sus nuevas casas entonces por aquí es donde entran los camiones para traer todos los muebles y así es como se ve la parte de atrás o sea cuando la persona viene da aquí la vueltica y aquí está el garaje y pues el garaje está o sea no está separado de la casa sino ya dentro del garaje abren la puerta y están ya dentro de la casa porque he visto garajes que están por fuera o sea si están en la parte de atrás pero no conectados con la casa y entonces eso se siente que si llueve o si hace sol y todo eso ay tienes que correr para estar dentro de la casa pero este no porque ya viene todo pegadito que opinan déjenme saber aquí en los comentarios ahora bueno al principio habíamos colocado el sticker del precio aunque me gustaría mencionar que si bueno ese es el precio de la casa está rondando en eso recuerden que estos precios pueden variar y si más o menos los 380 370 por el momento más adelante puede variar luego también hay precios esta casa tiene un HOA ¿qué es eso? eso quiere decir que la casa está dentro de una o sea hay unas regulaciones que tiene la casa que es como la asociación de de los dueños que están aquí en este vecindario entonces eso requiere de un pago mensual de 40 dólares aquí en Adelton y pues eso les ayuda a conservar el valor de la casa ya que las y esa es la idea de las de Shoei y mire que hablando de todo un poquito no me lo van a creer pero acaba de encontrar un escorpión espere acercamos la cámara creo que está muerto pero si pueden ver hay un escorpión ahí oh por Dios o sea aquí eso es normal en Texas por eso es bueno mantener las casas así con ese sistema de que te ayuda a matar esos animalitos o bueno al menos mantenerlos por fuera de tu casa bueno mis amigos entonces este fue el recorrido al día de hoy me gustaría decirles que bueno pues si a ustedes les gustaría comprarse una casa de estas muchas personas siempre me preguntan cuánto más o menos se me iría para poder empezar a comprar una casa de estas o sea cuál sería el pago inicial entonces en este caso una casa de estas como decía está así 3.80 normalmente bueno ya ahorita se están empezando a vender en los 400 408 mil póngale 410 entonces si hacemos cálculo más o menos normalmente se usan las personas bueno pueden comprar con el dinero completo o pueden usar el financiamiento del banco cuando se usa el financiamiento del banco por lo general se coloca si es un FHA por lo general es como el 3.5% el valor de la casa si es convencional si tu crédito está alto ese crédito convencional te sale más o menos a partir del 3% 4 o 5% digamos para ser un poquito más conservadores digamos que la casa vale 400 8 mil dólares y le sacamos el 4% a eso vendría a ser más o menos unos 16 mil dólares y esos 16 mil dólares recuerda que hay que agregar los costos del cierre normalmente es del 1 al 3% pero digamos que bueno el 1% vendría a ser unos 4 mil pero digamos que se van 5 mil entonces en total más o menos vendría a ser de unos 21 mil dólares con 21 mil dólares podrías empezar a comprarte una casa de estas también que más necesitarías pues el crédito que tu historial crediticio esté bueno que es bueno más o menos del 6 50 680 en adelante 680 sería lo más bajo 800 pues es lo que he visto que es de lo más alto si está en 700 pues es lo normalito con todo eso eso es todo o sea cualquier número de 680 en adelante se puede ya se puede si tiene 650 pues se puede trabajar o mirar yo trabajo con varios agentes hipotecarios que ayudan con el financiamiento y pues se puede mirar con el 650 como se podría de pronto deberías dar un poquito más de dinero al inicio ya luego de eso pues que más te miraría en el historial de tu trabajo que normalmente hayas trabajado al menos dos años y sí el trabajo el crédito el pago inicial normalmente eso es lo que más te piden y ya puedes entrar a comprar tu casa entonces si ves que cumples con todo eso una casa de estas puede ser tuya recuerden estoy aquí en Austin estoy para ayudarles trabajo en toda el área de Austin y en los alrededores hay personas que nos han llamado y muchísimas gracias por sus llamadas por sus mensajes y sí espero les haya servido este video si necesitan cualquier información mi correo electrónico está aquí abajo y también aquí abajito en la cajita de la descripción si bajan y le dan clic a donde dice más ahí va a estar todo el resto de la información de la casa y también pues del si necesitan algún otro informe como mi número de teléfono el correo cosas así en los cuales pues también los puedo mantener en contacto muchísimas gracias y que tengan un excelente día nos vemos en la próxima bye bye